¿Qué es esto? Un anillo de murciélago ¿Me tomas el pelo? Oye, ya te daré el anillo de cuatro kilates luego Hagamos un brindis, vamos, cogen las copas Ah, sí, claro, brindemos Esas cajas de vino es poco Eso es muchísimo, recuerda que le dije a mi padre que me casaba con toda una dama ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una dama, sí, se me olvidaba Tranquila, te quiero mucho, no te vayas Escuchad, mi marido me va a regalar una alianza De cuatro kilates